El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, recibió en su despacho la visita del presidente de la República, Rodrigo Chávez, para llevar a cabo lo que definió como un diálogo franco y constructivo. Los temas que trataron giraron en torno al respeto institucional, el futuro de la democracia y la economía del país. Para mí, venir a la Asamblea Legislativa y pues fundamentalmente don Rodrigo y yo conversamos de muchas cosas, incluyendo la situación económica global, la política latinoamericana. Conversamos de eurobonos, de reforma del Estado, de proyectos de inversión. El presidente Chávez no solo manifestó su interés en realizar esta conversación en el marco del respeto institucional, sino también escuchar los consejos que don Rodrigo Arias puede ofrecerle. Además, adelantó que anunciará la ruta económica del país la próxima semana. Yo sí me llevo varios puntos a los que les quiero dar seguimiento de los consejos que me dio don Rodrigo, incluyendo algunos anuncios que voy a hacer el martes de la semana entrante sobre la ruta fiscal del país, el papel de los eurobonos. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, enfatizó en la importancia del diálogo para atender puentes y construir confianza, con el objetivo de enfrentar la grave crisis que afrontará el país. Quería recordarles que cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa el primero de mayo, dije, comillas, el diálogo, la búsqueda de consensos y la buena comunicación serán ejes transversales del cargo que me han confiado como presidente de la Asamblea Legislativa. Y más aún, el 8 de mayo, me comprometí con Costa Rica y le ofrecí al presidente de la República, comillas, un diálogo franco y constructivo frente a los grandes desafíos que esperan al país durante su gestión. Cerraron reunión con la promesa que el próximo encuentro se realizará en Casa Presidencial. Cerraron reunión con la promesa que el próximo encuentro se realizará en Casa Presidencial.